Lo mejor, di la mejor manera. Estamos en 6 minutos y monedas, va saliendo con la pelota River, se equivocó allá por izquierda. Rebotaba en el futbolista Matías Arezzo con la Quintana. Después, se dio duro y parejo para enmendar el error de su compañero Brunelli. Ya la tiene Peñarol con Menose, Menose para Coelho, 0 a 0 el partido. Te lo contamos por Cristal, cabina 24, equipo completo, acá en el campus, en el estadio, donde hay que estar. La pelota viene para la ubicación del número 5. Ahí está Cristóforo, levantan para la Quintana, domina de cabeza, juega atrás para que venga de frente Milance. Se apura Milance, está en el vértice, tocó para la Quintana, el centro por abajo para Neso, de espalda hacia el arco. Ahí está Matías, ¡tiroooool! ¡Gol! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Es un titán, es una finera, es un león este muchacho. ¡Arezzo! ¡Arezzo para Peñarol! ¡Y si es Arezzo, Peñarol está tranquilo! ¡Qué golazo que acaba de hacer este muchacho! De espaldas al arco, recibió, giró hacia adentro y sacó la pelota con una distancia corta, como para poder pegarle de izquierda y ponerla en la ratonera de Fabricio Correa, cuando no pasaba nada, eh, cuando no sucedía nada en el partido. Tener un goleador que marca la diferencia, que está on fire, que juega para vos. ¡Es demasiado! ¡Arezzo, señores! No hay peor cuña que la del mismo palo, gana Peñarol, temprano, muy temprano, 1 a 0. Golazo de un notable jugador, recibió de la Quintana desde la derecha, estaba de espaldas al arco, giró, le pegó de zurda, la metió abajo sobre el parante derecho del arco de Correa, y pegaron en ventaja cuando buscaba por las bandas, primero por izquierda, ahora por derecha, la posibilidad de abrir el marcador. Un golazo de Matías Arezzo, recibió de la Quintana de espaldas al arco, dominó de pierna zurda, giró y sacó el remate con la misma pierna, para poner en ventaja a Peñarol, prácticamente en el arranque del partido. Ocho minutos tenemos, yo diría desde el vestuario, con Arezzo en cancha, Peñarol está ganando 1 a 0. Fútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. A ver Claudio, escucha esta la televisión, sí, el bono Pereira. El bono Pereira, pero tiene la mano ante la acción de Arezzo para cabecear. Exacto, el bono se interpone el brazo. Sí señor, brazo izquierdo, eso es penal. Bueno, bueno, se puede terminar rápido o se puede decantar la balanza rápido a favor de Peñarol, que da mucha noche, pero se está chequeando un posible penal, Daronco habla con el VAR, ahí está el árbitro del partido, viene, a ver, 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 penal para Peñarol. Penal para Peñarol. Y lo van a amonestar al mono Pereira. Y lo van a amonestar al mono Pereira. Pereira le dice, pero ¿por qué? Y bueno, porque el reglamento en mano es amarilla para ella, le dice Daronco. Bueno, señoras, señores, gana Peñarol 1 a 0 desde el minuto casi 8. Y ahora a los 14 tiene la posibilidad de un segundo tanto. Un penal que va a ejecutar Arezzo. Le alcanza la pelota Menose. Arezzo toma la bola. Ahora puede haber un segundo grito de gol del 19 del goleador que tiene el elenco Mirasol. Osvaldo Rosa, limitada desde 1975, Barraca de Cireales, forrajes y ración en la mejor calidad para la administración. Arimar Vintas por mayor o menor. Entregas al domicilio, Pedro de Mendoza, 44, 96, consultas. Al 22, 16, 20, 0, 4, 0, 99, 2, 3, 9, 8, 15. Osvaldo Rosa, limitada. Bueno, y queda amonestado, insisto, Maximiliano Pereira. Ahí está Correa. Yendo de un lado a otro, viene Daronco a hablar con el arquero de River. Le explica que no puede adelantarse, que tiene que tener mínimo un pie en la raya o detrás del arco. Va a pegarle Arezzo, se va a adelantar el 19. Arco de lo que sería la tribuna Colombia, tomando como referencia el centenario. Le va a dar de pierna derecha. Puede ser el segundo para Peñarol. Temprano en la noche del campus. Vamos, recorremos 15 minutos de la primera parte. Ya con gol de Arezzo, lo gana Peñarol 1 a 0. Va por el doblete, el número 19. Ahí está el intratable Arezzo. Se va a adelantar Arezzo, va a dar la orden de Daronco. Hubo mano de Maxi Pereira, que vio el VAR, tras un cabezazo de Arezzo, que contenía el arquero Correa. Llega Matilla. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Arezzo! Tranquilo, sabedor de dónde iba a colocar la pelota. Nuevamente pide disculpas como en el primero. La gente de Arcelera abrió el pie derecho, cara interna. Esperó el movimiento de Correa que fue sobre la derecha. La pelota entró por el otro lado, Mancita. Peñarol gana 2 a 0. ¿Por qué lo tiene Arezzo? Doblete del 19. Peñarol empieza temprano a resolver este asunto pesado. 2 a 0. Muy buena ejecución de Arezzo. Al palo puesto, hacia donde fue el arquero Correa. Peñarol al cuarto de hora. Ya gana por dos goles. Y pinta para clasificación. Una muy buena victoria de Peñarol hasta el momento. Arezzo remató notablemente el penal. Lo generó él. El VAR lo llamó al árbitro central. Fue Arezzo y lo mandó a guardar. Peñarol en un cuarto de hora sacó dos de ventaja. Peñarol empieza lentamente a bajarle las paracenas a un partido que parecía archi complicado. Es otro golazo de Superfutbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Espera que viene Milán. Si ha abierto la Quintana y por el medio llega Arezzo. Va pelota para Cielo. Está, 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 está. Pego en el palo. ¡Milán! ¡Gol! 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 Peñarol, Milánza. Pedro Milánza recogió un rebote que dio en el palo. Después de un tiro a colocar. Del cabecita Sebastián Rodríguez. En una jugada rápida por derecha. Con la Quintana. Fuerte en el uno contra uno. Llegó hasta el fondo. Mandó el centro hacia atrás. El de la muerte. Sebastián controló. El cabecita tuvo tiempo. Midió dónde iba a ponerla. Fue cuestión de centímetros para que no fuera un golazo. El palo izquierdo la devolvió y en el rebote. Milánza que había acompañado la jugada. Clava el tercero. Ya no es partido. ¡Veintiuno! Peñarol, tres. ¡River cero! Dale un beso. Esto ya está liquidado. La Quintana imparable por derecha. El remate de Sebastián Rodríguez que dio en el parante izquierdo. Y Milánz que estaba allí en el área. Tomó el rebote y fusiló a Correa. Esto ya no tiene gracia. Veintidós minutos. Pegarol, tres a cero. River muerto. Gana, gusta y golea. Lo mejor gol de la temporada. 20-23. Estos primeros 21 minutos por Copa Sudamericana frente a River. Gran figura la Quintana por derecha. El centro atrás. Una definición magistral de Cabecita Rodríguez. El palo le impidió el gol. Pero Milánz, con los ojos bien abiertos, definió en el rebote para marcar el tercero de Pegarol. El segundo, con la camiseta urinera desde que llegó el carbonero. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Marcelo. De las producciones más bajas que le he visto en el equipo del Chavo Díaz. Voy tonto porque viene para Aresos. Sale Correa. Aresos. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Aresos. Matías Aresos se va a llevar la pelota. Hack trick de este delantero formidable. Que ha vuelto al fútbol uruguayo. Que Peñarol lo disfruta. Que marca su décimo tanto con la camiseta Mirasol. En apenas seis partidos. Una cosa de locos. Una barbaridad. Intratable. Indomable. Una fiera, ¿eh? Tremendo lo de Aresos. Le pusieron la pelota encortada. Le ganó el defensor. Salió Correa. Atajó a medias. Pero el rebote. Pero el rebote. Le cayó de vuelta Aresos. Porque los goleadores también tienen ese tipo de cosas, de detalles. Que hacen que cuando uno anda derecho, la pelota le caiga en el pie y defina con arco vacío. Es el cuarto de Peñarol. A los 30 minutos llegó el tercero de Aresos. Peñarol cuatro. River cero. El pase en profundidad de Kevin Méndez para Aresos. Que arremetió allí contra el arquero y el zaguero del equipo rival platense. Para ser el cuarto tanto que es chequeado en este momento por el VAR. Formidable jugador Aresos. Lo estamos disfrutando después de ese tiempo que estuvo en Granada. Un golazo de Peñarol. Un golazo de Aresos. Kevin Méndez en su cuarta presentación metió un paso en profundidad. Salió Correa. Ganó Aresos. La pelota le quedó atrás al guardameta. Y Aresos en el rebote. Marca su hacktrigue. Primero en Peñarol. Y llega a una friolera de nueve goles. De diez goles, perdón. Con la camiseta carbonera. Un disparate. Lo del número diecinueve. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.